Conozco perfectamente lo que pasa en el mundo de día con la radio y en el mundo de noche con las discotecas. El proceso de composición para hacer un tema es bastante complicado a veces porque es como escribir un libro. Te encuentras un folio en blanco y no sabes por dónde empezar. Callejeo por mi ciudad, me meto en una tienda de discos, de solo, de funky, me compro 5 o 10 vinilos, voy a casa, los pongo, intento. Averiguar qué sonoridad tiene algunas cosas. Me fui a la guardia de mi casa y dejé las luces a oscuras. Intenté pensar en ese momento por dónde tenía que tirar para hacer la canción. Rugoso, rugoso, púrpura, gris, oscuro. Y que define un poco cómo se tiene que sentir él después de lo que le ha pasado. Hace 16 años. Hace 16 años que tomé la peor decisión de mi vida. Estuve celebrando el cumpleaños de un amigo hasta altas horas de la madrugada. Había bebido y también me había metido coca y he aquí el resultado. Tocaba la batería en los hot and sweet, jugaba al fútbol sala en un equipo, tenía novia y un montón de amigos. Y ahora, nada de nada. Me he intentado ponerme en la piel de Jaime para saber lo que se puede vivir en ese momento trágico. Porque es trágico de verdad al mezclar drogas y conducción. Y me ha salido esto. Es una cosa que da mucha rabia, la verdad. Perderse la vida da mucha rabia. ¿Lo crees?